On, alta costura en la venta de traques exclusivos para estar siempre bien presentado y elegante en la autopista suroriental con 65 esquina. Presenta el resumen del compromiso Chelsea 1-Manchester United 0. Actuó a los 90 minutos el Tiger Radamal Falcao García, pero fue discreta su actuación. En los primeros minutos el dominio fue para el Manchester United que desperdició varias oportunidades, pero la efectividad del Chelsea se impuso. El único gol del encuentro surgió luego de una supuesta falta a Falcao García, un gran pase del brasileño Oscar de Taco, al belga Eden Hazard, quien la envió al fondo de la red. El Tiger, quien volvió a ser titular y jugó los 90 minutos del partido, tuvo varias oportunidades. La primera de ellas fue finalizando el primer tiempo cuando intentó conectar un puntazo, pero el arquero Courtois la envió al tiro de esquina. Otra de sus opciones claras de gol fue al minuto 76, en donde Falcao le ganó la marca a un jugador rival, quien termina rematando de zurda, pero lamentablemente para el colombiano, el balón pegó en el palo. De esta manera el Chelsea, el Juan Guillermo Cuadrado, quien no jugó, sigue siendo el líder de la Liga Premier con 76 unidades y está cada vez más cerca del título. ¡Suscríbete al canal!